Era un día muy especial para la familia de Caillou. Era el cumpleaños de Rosy y la familia estaba disfrutando del sol y la fiesta. ¡Mami! ¡Mami! ¿Puedo ir a jugar en la casa inflable ahora? Sí, Caillou, pero ten cuidado. ¡Y no te olvides de quitarte los zapatos! ¡Pero no me quiero quitar los zapatos! ¡Mejor hacemos lo que nos digan! Caillou se divirtió mucho en la casa inflable. Pero los otros niños se pusieron muy rudos. ¡Hey! ¡Hey! ¡Paren! Ya seguro en el suelo, Caillou miró a su alrededor por otros juegos. ¡Hey, Caillou! ¿Estás bien? Caillou puso cara de valiente. Después de todo, había otras cosas que hacer. ¡Hey! ¡Vamos a jugar a ponerle la cola al burro! Caillou y sus amigos empezaron a jugar a ponerle la cola al burro. ¡Se marearon mucho! Leo, ahí no es que va la cola. ¡Bien, bien! ¡Hazlo, Tocaillou! ¡Oh, no! ¡La cola tampoco va ahí! ¡Hey! ¡Miren! ¡Ya traen el pastel! ¡Bien, niños! ¡Acérquense! Rosy, no te olvidé de pedir un deseo. Rosy pidió un deseo especial. Y sopló todas las velitas a la vez. Y entonces... ¡Qué tal si... ¡Abrimos los regalos! ¡Oh! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¿Puedo, mami? A ver, Caillou. ¿Cuál es el tuyo? ¡Aquí tienes, Rosy! ¡Feliz cumpleaños! Rosy no podía creerlo. Su propio osito de peluche. ¡Así no! ¡Bien hecho, Caillou! ¡Qué buen regalo! ¡Algo más, Rosy! Querida Rosy, feliz cumpleaños. Que tengas un buen día. Te quiere tu hermano Caillou. ¡Ay, Caillou! ¡Qué lindo! Y muy bien escrito. ¿Verdad, Rosy? ¡Niños! ¡Es hora de la piñata! ¡Rosy va primero! ¡Dale, Rosy! ¡Fue el mejor cumpleaños de Rosy! Y Caillou también se divirtió mucho. Era un día en familia. Y Caillou no podía esperar para explorar el jardín botánico. ¡Guau! ¡Mira todos los colores! Ven, Rosy. Echemos un vistazo alrededor. ¡Lindas! ¡Mira, Rosy! Ese es un girasol. Y es amarillo, como el sol. ¿Ves? ¡Girasol! ¡Amarillo! Bien, y esta aquí es blanca, como la luna. ¿Cómo se llama, mami? Bueno, esa... Esa es una flor de luna. ¡Guau! Bien, los girasoles son... ¡Amarillos! Y las flores de luna son... ¡Lancas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esa es una rosa! ¡Es una rosa! ¡Una rosa roja! Las rosas son rojas. ¿Y las violetas azules? ¡Los girasoles son amarillos! Y... ¡Los capullos también! Las flores de la luna son... ¡Blancas! Las hojas son... ¡Verdas! ¿No son estos los mejores colores que hayas visto? ¡Achú! ¿Qué es esto? Eso es polen, Caillou. Puede hacerte estornudar. ¡Amarillo! ¡Bien hecho, Rosie! Ven, Rosie. Vamos a jugar en el laberinto. A ver si encontramos la fuente. ¡Oh, no! ¡Estoy perdido! Tengo que llegar al centro del laberinto. ¡Ahí está la fuente! ¡Ajá! Por... ¡Aquí! ¡Mami! ¡Papi! ¡Los encontré! Pensé que estaba perdido. Hiciste un buen trabajo encontrándonos. ¿Cómo llegaste? ¡Presté mucha atención al sonido de la fuente! ¡Y seguí el sonido hasta el centro del laberinto! ¡Estoy orgullosa de ti! ¡Eso fue muy ingenioso de tu parte! ¿Ves, Caillou? A veces puedes sentirte perdido, pero en realidad estás en una aventura. A Caillou le encantó explorar en el jardín botánico. Pero fue más divertido estar con su familia que perdido en el laberinto. ¡Ajá! 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 Todo marchaba normal en el aula cuando la señora Martin les pidió a los niños que hicieran silencio. Ella tenía una noticia. ¡Bien, niños! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Bien! Vamos a tener algo muy interesante en la escuela esta semana. ¡Tendremos un show de talento! Los estudiantes estaban ansiosos por empezar a practicar. ¿Pero qué iba a hacer Caillou? Cuando Caillou llegó a casa, buscó en la casa por cosas que hacer en el show de talento. ¡Ajá! Desde saltar... ...hasta cantar... ...hasta intentó bailar... ...hasta cantar... Caillou estaba empezando a dudar que pudiera encontrar un talento que mostrar. ¿Qué sucede, Caillou? No sé cuál es mi talento. ¡Lo he tratado todo! Bueno, Caillou, ¿qué te parece esto? ¿Qué hago con esto? Eso, Caillou, es una varita mágica. Puedes ser un mago en el show de talentos. Aquí. Listo, papi. ¿Y qué magia debería hacer? Espera aquí, Caillou. Regreso enseguida. Un rato más tarde, papi había regresado con otra caja. Era una caja rígida con un letrero en la tapa que decía Magic Kit. ¡Guau! Bueno, Caillou, este era mi estuche de magia cuando tenía tu edad. Ahora es tuyo. Úsalo en el show de talento y muéstrales a todos lo que puedes hacer. ¡Parezco un mago de verdad! ¡Claro que sí, Caillou! Ahora, ¡a practicar! Caillou practicó y practicó y el día siguiente estaba listo para el show de talento. Pero estaba nervioso. Él era el próximo. Oye, Caillou, está bien. No te preocupes. Lo harás bien. ¡Sí, Caillou! Solo sal y diviértete. Mi nombre es Caillou y... 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 y soy un mago. ¡Observen! Caillou susurró las palabras mágicas, tocó el sombrero con su varita mágica y... ¡Conozcan a Teddy todos! Y ahora, para el próximo truco, miren lo que pasa con Teddy cuando hago... esto. El público estaba fascinado con los trucos de Caillou. Él estaba tan orgulloso. Él estaba tan orgulloso. Gracias por ver el video.